Hola, chicos. ¿Cómo les va? Yo soy Kiara y ella es Jan. Estamos acá para descubrir qué tenemos en común y cuáles son nuestras principales diferencias. A ver por dónde empezaremos. Esta pregunta la voy a tener que pensar muy bien. Me gusta tomarme las cosas en serio. Como ustedes me conocen, pensar muy bien lo que voy a hacer ante cualquier situación. Pero siempre. ¿Nunca haces cosas impulsivas sin pensar? Bueno, a veces sí. Tampoco es que me la paso todo el día meditando y haciendo yoga, pero bueno, hacer una pausa ante todo, relajarse y dejarse llevar por los pensamientos. Ahí es donde surgen las mejores ideas. Tenés mucha razón, Jan. Pero yo soy un poco más impulsiva. Digo, a veces lo que se me cruza por la cabeza. Te gané, Kiara. Yo soy la más divertida de chicos. Jan, no te enojes. Pero yo soy mucho más payasa que vos y hago el ridículo siempre y no me importa lo que piensen de mí. Tampoco es que soy súper aburrida, pero todas las cosas divertidas que hago son gracias a Jim, mi mejor amiga. A ella siempre se le ocurren locuras geniales y armar coreografías súper innovadoras e inventar canciones graciosas, ir a fiestas y mil cosas más. Y yo soy más tranquila, pero cuando estoy con ella me vuelvo mucho más divertida. Entonces sos divertida por asociación. Totalmente, te tenés total razón. Por eso Jimmy y yo somos mejores amigas y nos complementamos tan bien. Yo la bajo a la tierra y ella me sube las nubes. ¡Gané yo! Toma las dos divertidas, te quiero. Lo que más me gusta en el mundo es diseñar ropa. Me paso horas creando vestuarios y looks divertidos. Todo lo que se me ocurra. Y también me encanta bailar, patinar y cantar, obvio. Pero amo el diseño. Ahí es donde vuelco toda mi creatividad. Bueno, yo también me considero una persona muy creativa, especialmente con la música, porque yo compongo mis canciones y creo como mi espacio de inspiración y ahí es donde plasmo toda mi creatividad. Y creo que somos bastante parecidas en un punto jam. Que a mí me gusta mucho la ropa y combinar y a veces usar cosas raras. Y creo que estamos empatadas esta vez. ¡Uy! ¡Las dos! Vamos, querida. Bueno, chicos, hoy nos pudieron conocer un poco más. Espero que les haya encantado y les mando un beso muy, muy grande. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!